hola y bienvenidos al canal de tony estoy jugando a los sims on springfield con el super evento de la navidad del invierno 2016 llegó el 21 de diciembre o gran sátiro hemos hecho todas sus tareas ahora pedimos que nos reveles toda la sabiduría esotérica del paganismo isofato y de acuerdo allá vamos seguidores los dioses requieren vuestro servicio sí 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 que todos tenéis que hacer cosas normales ya sabéis hacer lo que hacéis normalmente pasear por la ciudad un ratito no eso os divierte un momento que estás tomando el pelo si quieren que hagamos cosas normales hasta que se me ocurra otra cosa los dioses lo ordenan y punto bueno vale pero no me fío los páganos lo pagan uno hace que los seguidores para no realicen tareas normales al menos cinco mientras que willy pase desnudo por los pasillos del colegio ay madre mía pues venga willy cuatro horitas madre mía tú te constipas es invierno que lo sepas y no hay calificación en el cole porque está cerrado porque es navidad tú a que te mola pues a la sigue los demás paganos que no utilicen muchas misiones los voy a meter aquí cuatro horas a realizar tareas normales ahora a ver a dónde se marchan a hacer estas tareas normales será por lo que tengo que buscar a uno por uno no creo no por aquí no los veo dónde vais al ayuntamiento bueno no lo veo dónde están no sé dónde se habrán metido bueno habrá que esperar cuatro horas y saldremos de dudas willy era fácil estaba en la escuela de springfield pero los demás a ver que los busque donde pueden estar en la casa marrón haciendo cosas normales willy que hace corriendo desnudo por mis pasillos como se le ocurre hacer esta estupidez willy le ordeno que me haga caso piérdete blandenga y contraje esto lo hago todos los fines de semana y nunca lo habías visto misión completa los paganos lo pagan uno recibo 25 broches como recompensa mis fieles paganos ahora los dioses ordenan que nos demos un banquete de lo lindo está seguro de que no se lo está inventando sobre la marcha que celebramos es el banquete de el advenimiento de la fiesta legítima pagana cuestionable pero si va a haber algo que me distraiga que sea comida por favor vamos allá misión los paganos los paganos lo pagan dos hacer que los paganos se den un atracón de comida durante ocho horas nuevamente mando a personajes que no sean utilizables para conseguir recursos del evento de navidad una vez que mande a todos los posibles a ver dónde se van a ver el atracón en el burger o en el badulaque o en la taberna de moho o en el restaurante de luigi o no sé voy a poner unos cuantos más que van a dar 275 de dinero y una bonita experiencia veo que por aquí van tirando a ver dónde se acercan a la cabaña de willy anda pues eso sí que no me lo esperaba a la cabaña de willy y una vez que lo saco acabamos de comer ardilla no jo no me lo esperaba willy madre mía ardilla y que mala estaba si os digo que son pollos pequeños peludos con cuatro patas y colas estúpidas os lo creeríais puede pero tengo que probar una más para asegurarme que te parece me la darías misión completa los paganos lo pagan dos recibo 25 broches como recompensa habrá siguientes misiones parece que sí bueno es lo más horrible que he comido jamás y viniendo de mí ya es algo y no os quiero decir más así que esto es el paganismo hacer tareas y comer roedor asado estoy empezando a echar de menos la navidad en sí no tan rápido ahora la mejor parte del paganismo intercambiar regalos a ver si esta vez os enteráis los paganos lo pagan tres hacer que los paganos intercambien regalos al menos cinco durante ocho horas y sigo recogiendo con los personajes menos habituales para no quedarme sin los buenos los que siempre están haciendo trabajos para el evento y a ver para dónde van parece que otra vez a la cabaña de willy ahí están esos pulgarcitos amarillos ok para terminar la misión os gustan vuestros regalos son guays eh bueno yo quería una romba pero supongo que una muñeca hecha de huesos no está tan mal me mola yo daría lo que fuera por una muñeca molona a mí me ha tocado un hechizo para silenciar a mis enemigos vaya jeje lo he utilizado con flanders y la verdad es que está muy bien pero sigo prefiriendo la muñeca te la cambio mo ni de coña misión completa los paganos lo pagan tres bueno 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 a que vienen esas caras paganos os ha defraudado vuestro intercambio de regalos pues que sepáis que los cristianos estamos hasta arriba de regalos hasta arriba pero no voy a regodearme me limitaré a contaros una pequeña historia la verdadera historia de la navidad misión los paganos lo pagan cuatro hacer que reverendo los joy predique uy le tengo aquí trabajando en la porquería de metal pero ahora si le voy a hacer que predique la verdadera navidad durante doce horitas en su iglesia medio día después manita ok del reverendo y el ángel dijo no temáis porque aquí que os traigo buenas nuevas que causarán gran gozo en todo el pueblo y después explicó la importancia de dar regalos lujosos en navidad si hasta llegar al punto de tener una buena deuda en la tarjeta de crédito está estirando un poquitín las escriturillas no cree reverendo son tiempos desesperados es hechito que los traseros vuelvan a llenar bancos ya seremos más rigurosos después prefiero las historias de la iglesia a las del hombre cabra quien está conmigo muchachos misión completa los paganos lo pagan 4 otros 25 broches ciudadanos de springfield soy yo jesús muskies el verdadero jesús os ordeno que celebréis la navidad han sacado una nueva consola está muy chula conseguid una o morid suave bar estos peces ya han picado vas a conseguir que se escapen no he venido aquí por usted reverendo quiero la consola vale si tus padres no te la compran lo hará la iglesia ahora largo de aquí vale hasta luego pringados jesús es el audi 5000 jejejeje multiplicados por cero los paganos lo pagan 5 hacer que los ciudadanos de springfield vuelvan a abrazar el consumismo al menos 10 personajes bueno aquí me voy a hinchar son 8 horas 275 billetes por cada personaje que mande 70 de experiencia y algunos que dan casi casi el doble pues hay que aprovecharlos montonazo sobre todos estos raros que no utilizo para nada son los que me van a hacer sacar esta misión adelante wow estaban todos en el badulaque comprando como loco sapu se va a forrar vaya no contaba que con esto surgiera efecto par par eso ha sido blasfemo no eres mi hijo suenas igual que homer no te preocupes grandullón no volveré a hacerlo esa barba pica un montón jejejeje me alegro de que se lo hayan tragado ahora tendremos regalos de navidad en condiciones en lugar de esta basura pagana ¿verdad bar? tienes razón a ver que nos han traído esta vez jo me han regalado la parte roja de un bastón de caramelo ni siquiera la parte blanca misión completa los paganos lo pagan 5 recibo la recompensa y aquí se acaban las misiones de Willy Satiro que montonazo hubo y que divertidas fueron buen momento para descansar espero que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie porque aquí seguimos jugando e investigando los Simpsons Springfield con el super evento de la navidad del invierno 2016 hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego